Estamos presentando la flotilla de bicicletas de Deportes del Manatí. Antes de que estas pasen al proceso de embellecimiento en nuestra empresa aliada Enchúlame la Bici, cada una de estas bicicletas tiene su propio nombre. No son bicicletas en el sentido tradicional de un instrumento para transportar personas. Punto. Cada una tiene su nombre. La primera de ellas es el rubor. El rubor. Atardecer. La panadería. La de seguro llego. Cada una de estas bicicletas funciona por su cuenta en este momento, antes de ser sometidas al proceso de maquillaje, make-up. Así es como se están usando. Ese es su verdadero espíritu. Estas cuatro se complementan con una de reciente adquisición, la Tahití. China moderna. Y aquí tenemos a la joya de la corona. La Austerlitz. La mejor bicicleta jamás construida y respecto a la cual tenemos el orgullo de estar incluida en nuestra flotilla. Es una bicicleta de 28 pulgadas de diámetro de sus ruedas, construida en 1953. Una bicicleta austriaca, cuyos datos se pueden ver aquí. 1953, bicicleta Austerlitz. La mejor bicicleta de nuestra flotilla. La que ha trabajado conmigo, con Javier Gamboa Villafranca. La que ha sufrido conmigo. La que ha tenido todo tipo de aventuras conmigo. Desde la niñez, cuando yo tenía 12 años, compré esta bicicleta. Que me ha acompañado desde entonces por todo el país. Si esta bicicleta hablara. Esta es nuestra flotilla. Con la que estamos empezando Deportes Manatí.